La pronta respuesta de elementos de protección civil al frustrar un secuestro el día lunes refleja el principal objetivo de la creación de la Secretaría de Seguridad en el municipio. Sin embargo, es de suma importancia buscar la colaboración de la ciudadanía, ya que el tema de seguridad es un aspecto que se debe trabajar en conjunto. Roberto Hugo Arias, titular de la Instancia de Seguridad, reconoció la afectación que podría provocar la falta de elementos policíacos, esto luego de que alrededor de 70 policías serán dados de baja por no acreditar la prueba de control y confianza. Sin embargo, se buscarán estrategias para evitar disminuir la operatividad y servicio a la ciudadanía. Yo creo que el tema de seguridad, lo que tenemos que trabajar juntos, lo que es las autoridades municipales y estatales, en este caso con la sociedad, y yo creo que el éxito que se tuvo ayer se debe a eso. De alguna, mira, debe afectar un poco, digo, ya se están haciendo análisis y se van a hacer algunas estrategias para evitar que el daño sea mayor. Pero se están tomando medidas para controlar este tipo de cuestiones. Finalmente, descartó que las plazas vacantes puedan ser ocupadas por tránsitos, ya que la preparación que reciben es diferente conforme a las dependencias a las que pertenecen, por lo que buscará promover la Academia de Policías para incrementar el número de interesados en ingresar, ya que hoy en día la seguridad resulta ser un tema complejo. Con imágenes de Roberto Gallegos, para Vía Noticias, Milred Mendoza.